¿Hexatlón al estar 2023? ¿Quién es el eliminado de hoy domingo 19 de febrero? Te adelantamos todos los detalles que no te puedes perder en la siguiente eliminación del hexatlón al estar, en donde los rojos y los azules se enfrentarán por el duelo de la supervivencia de la semana, está por llegar a su fin y en el hexatlón al estar eso significa que un nuevo atleta tendrá que despedirse de la competencia este próximo domingo 19 de febrero. A través de redes sociales se ha filtrado información acerca del posible eliminado de la semana, pero no fue hasta que la reina de los spoilers, desmintió los rumores de que una atleta roja sería eliminada en esta semana. Hexatlón al estar 2023 ¿Quién gana hoy la supervivencia domingo 18 de febrero? Si quieres saber qué es lo que sucederá en la siguiente entrega del hexatlón al estar, hoy te traemos todos los detalles que no te puedes perder de este duelo épico de la supervivencia. ¿Quién gana la supervivencia hoy 19 de febrero en hexatlón al estar? De acuerdo con los spoilers que han comenzado a circular en redes sociales, el equipo rojo podría ser el máximo ganador de la semana, pues todo apunta a que esta escuadra será quien gane el duelo de la supervivencia. Por el momento esta información no se encuentra confirmada por la producción del hexatlón al estar, por lo que se desconoce la veracidad de esta información filtrada en redes sociales. ¿Quién es la eliminada de hoy 19 de febrero en hexatlón al estar? A lo largo de la última semana, se rumoró que Jazmín Hernández sería la eliminada del próximo domingo 19 de febrero, sin embargo, nueva información que ha comenzado a circular. En redes sociales apunta a que una atleta azul se despedirá de las playas del hexatlón al estar en esta semana. Hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de la posible atleta eliminada, pero las especulaciones de los fans aseguran que podría ser Natali Brito o Valeri Carranza, quienes tengan que despedirse de la contienda deportiva. Si te gustó este contenido, no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook, donde podrás encontrar las últimas noticias del hexatlón al estar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!